Hola, ¿cómo están todos? Y vamos a cantar otra canción Y espero que les guste Así que vamos a empezar En la cruz por mí Pero sí sé Y es verdad En mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Oh, mi Dios es real Real en mí Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce voz Es para mí Oh, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Oh, mi Dios es real Real en mí Él me ha alabado Con su sangre carmesí Y tu dulce voz Él me ha alabado Es para mí Oh, mi Dios es real Porque lo siento Porque lo siento en mi ser Oh, porque te siento Porque te siento en mi ser Si mi Dios es real Porque lo siento Porque lo siento en mi ser Porque te siento hoy en mi ser Porque lo siento en mi ser Porque lo siento en mi ser Porque lo siento en mi ser Yo, mi Dios es real